Música A mí hay una que tengo grabada a fuego siempre, es cuando despega el DeLorean al final de la primera película de Rios al Futuro. Aquello impactó mucho porque yo creo que es la escena que más tengo aquí. Y como decía... Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora? ¿Carretera? Donde vamos no necesitamos carreteras. ¡Gordy! Y luego cuando le rescata dice... Slot, Gordy. Gordy cae ahí todo tirado, no sé qué. Ete, los Gremlins, que todavía hace poco además. Sí, de perfecta prometida. ¡Hala, sí! Eso me había olvidado. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prebárate a morir. Venías a este piso, ¿no? ¡Guau! Me marco Ete, por supuesto. Me marco los Goonies. Me marco el Idealcon. El Club de los Cinco, todo en un día. La chica de Rosa, una maravilla con clase. Pobre Lilo Goonies. Cuenta conmigo. ¡Gordy! Es un buen intento para que además también conozcas esas películas. Digamos que hoy día no se conocen mucho menos que hayas vivido esa época del cine. Cuando la pantalla se apagó y empezaron a ir los cazafantasmas, ¿no? Y con esa canción, que ya era súper fan de la canción, ¿no? Y escucharla, ese volumen. Entonces, pues, uno se vuelve majareta, ¿no?